hermanos bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra hoy jueves 18 de julio del año 2024 jueves 15 del tiempo ordinario la iglesia celebra hoy el color litúrgico verde y las lecturas corresponden al ciclo b la primera lectura la tomamos del libro del profeta isaías capítulo 26 versículos del 7 al 12 versículo 12 y versículos del 16 al 19 la senda del justo es recta porque tú señor le allanas el sendero en el camino de tus mandamientos te buscamos anhelando señor tu nombre y tu recuerdo mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe tú nos darás señor la paz porque todo lo que hemos hecho eres tú quien no quien lo ha hecho por nosotros acudimos a ti señor en el peligro cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo como una mujer que va a dar a luz que se retuerce y grita angustiada así éramos señor en tu presencia en tu presencia señor concebimos y nos retorcimos pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento no le hemos dado salvación al país no ha nacido habitante al mundo tus muertos vivirán tus cadáveres resucitarán despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra de las sombras dará luz Isaías nuevamente nos está diciendo la senda del justo es recta porque el señor allana el sendero el señor aplana ese camino el señor es justo para con los justos y es también justo para aquellos que no lo obedecen aquellos que lo ignoran sabemos que la justicia del señor es grande cuando te premia te premia en grande pero cuando te castiga en verdad te deja al mundo y el mundo es el que se encarga de castigarte el mundo simplemente va a ser lo que el mundo quiere contigo por más que nos acerquemos al señor si no lo hacemos de una manera correcta el señor simplemente nos va a decir a qué te acercas si no crees en mí pero cuando acudimos a él en el peligro cuando nos angustia verdaderamente el saber que necesitamos estar con él el señor en ese momento nos premia el señor en ese momento nos da la salvación hermanos seguimos avanzando en la semana 15 seguimos avanzando porque el señor nos está dando la fórmula el camino que es lo que debemos de hacer para poder cumplir el proyecto de vida que el señor tiene para cada uno de nosotros del evangelio lo tomamos del evangelista mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30 jesús dijo vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera el señor nos vuelve a decir otra vez acérquense a mí jesús nos lo dice de una manera directa si estás cansado si estás fatigado de lo que sea de luchar contra el mundo de luchar contra ti de luchar contra el amigo contra aquellas personas que te están dando la contra que te están buscando el mal entonces acércate a jesús él te va a dar su yugo él te va a dar su carga y vas a ver que en cuanto reciba su yugo y su carga descubrirás que es ligera descubrirás que es una carga la carga que el señor pone para ti porque sabe que la puedes llevar sabe que puedes con ella acuestas y el señor te va dando fuerza te va dando fortaleza te va dando las gracias necesarias para que entonces sí puedas llevar la carga que el señor tiene para ti puedas llevar la carga que incluso el hermano tiene para ti por eso mis hermanos ya lo hemos dicho semana 15 y el señor nos dice a través de jesús e isaías nos dice a través del profeta que habla en nombre de dios acerquémonos al padre acerquémonos al evangelio acerquémonos a aquellos que en verdad nos van a dar sentido de vida van a hacer que nuestra carga sea ligera y aquello con lo que cargamos el yugo también sea ligero hermanos dios los bendiga